no sé si usted ha pasado pero no es el nombre de restaurante voy a un restaurante ahí en el área de condado del rey y entonces me bajo sabe lo que están atendiendo están los muchachos de delivery afuera yo me bajo porque estoy ahí mismo para comprar y le tocó a la muchacha y me pregunta que es bueno así que sea muy amable ella digo es que quiero hacer un pedido y ella me dice ayala es que los pedidos son solamente por teléfono entonces pero yo lo puedo hacer porque estoy aquí mismo es decir pero tiene que ser ya telefónica y cuál es el número que dice que está apuntado ahí y yo marco el número que está al frente y que a lo buenas yo me quedo en qué y que sí buena de que sí dígame que sea pero está al frente mío con el teléfono y yo frente a ella y hoy que yo hay que ser una broma y de que sí dígame que sea y que si yo quiero una comida tal y tal y tal no y que aunque se ha llevado salsas pero al frente mío al frente al frente yo voy a tocar que tiraba la mano y yo dije sí bueno de mela range y de mela honey monster a perfecto gracias yo digo en cuánto tiempo te ha pedido de que sí como en 15 20 minutos ah bueno usted lo viene a retirar yo dije sí yo estoy aquí soy yo en serio que locura que ya empezó el reventón y